La BOM, a fecha de hoy, está en 4.9M, es decir, 5M. Es decir, ya podríamos decir que en 3 días ya podríamos estar sacando lo que es nuestra BOM con este método. Buenas, buenas con todos mis queridos gladiadores de Old School, Roniskay, les saluda Juan Diego. Y en esta oportunidad, actualizando lo que es el método, el mejor money making de lo que es Free to Play, o uno de los mejores, junto con lo que es los ogros. Es el método de lo que es el vino de Samorat. Con este método podrán estar haciendo su BOM de una manera rápida en unos pocos días. Así que bueno, vamos a comenzar y vamos a decir, vamos a señalar que necesitamos para poder hacer este método imprescindiblemente. Bueno, lo que vamos a necesitar simplemente es 33 de magia, por supuesto, para poder hacer lo que es el Telekinetic Grab. Sí, ya ustedes ya a un nivel 33 lo van a poder hacer. Simplemente necesitan ciertas runas de lo y ciertas runas de aire. Ok, bien, pero para eso vamos a estar mostrando lo que es el inventario y lo que es los ítems en el personaje. Comenzamos con los ítems en el personaje que vamos a necesitar para hacer el método lo más eficiente posible. Va a ser un Wizard Hub, lo que es un Amorak of Magic, lo que es también un Samorak Monk Top, que nos va a permitir de cierto modo ingresar al segundo piso, ya ustedes los van a ver más adelante. Vamos a necesitar un Samorak Monk Button. Bien, todo esto lo pueden comprar en el Grand Exend. Ahora, a manera de poder tener una ventaja, una cierta ventaja considerable para poder salvar las runas de aire, pues de cierto modo vamos a necesitar lo que es un Staff of Air, ok, o un Staff de aire, ok. Y bueno, en nuestro inventario, este es el inventario de cierto modo más estándar, más predeterminado, ok. Ustedes pueden mejorarlo a su gusto o comprar lo que ustedes puedan. Bien, yo estoy comprando lo que es o utilizando lo que es 500 Water Runs en esta oportunidad por el tema de los Teleport y para agilizar lo que es los viajes lo más posible, bien. Van a necesitar todo lo que puedan ustedes comprar de los Runs, bien. Dependiendo de la cantidad de tiempo que ustedes vayan a pasar ahí en los vinos, compren más o compren menos, bien. Bien, en cuanto a los Wizard Mindbond, estas bebidas que les aumenta lo que es la capacidad de la habilidad o le aumenta la habilidad de magia, ok. Cuando ustedes decaen en los Skills, ok. Cabe mencionar que cada vez que ustedes atacan a los Monjes, esos Monjes ustedes le devuelven el poder, los contraatacan a ustedes y por ese efecto, con el efecto de los Monjes lo que hace es que su magia va decreciendo. Pero si ustedes se toman estas Wizard Mindbond, lo que hacen es que aumenta ese nivel de magia, bien. Así que es importante que se las compren. Yo en esta oportunidad por cada viaje siempre llevo 9, 9 o 8. En esta oportunidad estoy llevando 8, bien. Así que ustedes saquen la cuenta de cuánto tiempo van a pasar ahí en cuanto a los Runs y cuánto tiempo van a pasar ahí en los vinos, ok. En cuanto a Wizard Mindbond. Por viaje ya saben que ustedes van a necesitar 8 por cada viaje, bien. Que es lo que yo generalmente recomiendo. Ahora en cuanto a la comida, pues de cierto modo estoy trayendo lo que es Straug. Ustedes pueden traer salmón, que lo pueden conseguir lo que es en el Fishing Spock, ahí justamente en Exfield, bien. Llenen su inventario de salmón y listo, se van hasta allá. Para aquellos que son un poco más ambiciosos, bien. Pues estoy trayendo lo que es una Adaman Scimiter o una Run Scimiter. Ustedes pueden traer cualquiera. Y traemos lo que es un Run Shield o un Adaman Shield. Por el tema de que, bueno, vamos a mostrar lo que es los vinos de Zamorak en el segundo piso. Y ahí hay un monje que siempre nos ataca. Así que colocándonos nuestro escudo y una espada, hasta cierto punto vamos a poder eliminarlo un poco más rápido, ok. Y así hacer en paralelo arriba y abajo. Ahora sí, sin más teoría que decir o definir, vamos de una vez y vamos a mostrarles cómo vamos a llegar. Pues para los que no se conocen lo que es el método de lo que es Money Making para los vinos, simplemente vamos a tener que ir a Falador, así que nos transportamos hacia Falador. Y fíjense dónde vamos a aparecer, vamos a aparecer justamente acá en Falador. Y lo que vamos a hacer es con el mapa, fíjense, nos guiamos, estamos acá, subimos un poco, un poco, un poco, ok, hacia el norte. Y acá, donde está este altar de acá, ahí es donde vamos a llegar. Así que vamos a hacerlo en cámara rápida. Muy bien, señores, ya hemos llegado. Fíjense, les voy a dar una recomendación bastante útil y bastante positiva. Fíjense cómo está lo que es esta casa. Aquí es donde están los vinos de Zamorak, aquí están justamente acá. Pero el techo está bloqueado. Para tener una mejor visualización, ok, de lo que es el techo y lo que hay adentro de la casa, bien, vamos a eliminar lo que es la visualización del techo. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente nos metemos acá donde dice la llavecita, luego nos vamos a donde dice All Settlings, esta de acá. Y luego vamos a buscar donde dice High Roof, esta de acá, esta opción de acá, en Display. Fíjense, ok, le vamos a dar a que esté marcada. Al momento de que nosotros hagamos esto, el interfaz va a haber cambiado y fíjense ya el techo no va a estar. Ok, vamos a poder hacer clics más eficientes, ok, y vamos a tener de cierto modo una mejor visibilidad de donde poder hacer lo que es el drop. Vean, ustedes al momento, cuando ustedes estén acá, los monjes, al momento que ustedes tomen el vino, los monjes, todos estos se van a poner agresivos y los van a empezar a atacar. Y al momento de que hagan eso, nuestras estadísticas de ataque, combate, ataque, fuerza y defensa y de magia, por supuesto van a bajar. Ok, para eso van a ustedes a utilizar lo que es esta bebida, para hasta cierto punto no dejar que el nivel de magia que ustedes tengan, en esta oportunidad yo tengo un nivel de magia de 66, pero dependiendo del nivel de magia que ustedes tengan, no pueden dejar que su nivel de magia baje mucho más de 33, porque si baja mucho más de 33, ya no van a poder utilizar lo que es el telekinetic rack, y van a necesitar tomarlos con las manos, cosa que les va a quitar vida, ok, les va a quitar hit points. Así que es importante que ustedes hagan este método de esta manera, se traigan las 9 main bone, y pues hagan como yo voy a hacer en este momento. Ustedes se van a parar justamente acá, en este punto de acá, fíjense, acá, justamente donde los monjes nos lleguen, y lo que van a hacer es inmediatamente cuando el vino aparezca, les va a aparecer en el mapa un punto rojo, bien, o lo pueden ver con el rune light, acá de esta manera con los nombres, si ustedes tienen la tecla ALF, no les aparece el nombre, pero si ustedes la activan, la tecla ALF, les va a aparecer el nombre, como se han dado cuenta, bien, con rune light es mucho más fácil. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a presionar el libro este de acá, y luego vamos al telekinetic rack, y luego lo que vamos a querer hacer es darle aquí, clic acá, y fíjense, cuando lo hagamos, va a tomar el telekinetic rack, pero los monjes nos van a atacar, así que salimos inmediatamente de una vez hasta acá, donde los monjes no nos van a dañar, hasta este es como una especie de safe spot. Vean que nuestros niveles de ataque, fuerza, defensa, rango y magia han bajado, ya no tengo 66, sino que ahora tengo 62, es decir, 4 puntos menos, bien, entonces ustedes esperan acá a que vuelva a aparecer otra vez el vino de Zamora, es decir, estaría apareciendo por acá en unos 30 segundos, aquí ya apareció, fíjense, tiene 30 segundos de reaparición, bien, ahora ustedes lo que van a hacer, fíjense, los monjes son agresivos, vean, están agresivos y los están mirando ustedes, ahora lo que van a hacer ustedes cuando aparezca, nuevamente, otra vez, pasan otra vez y le dan justamente acá, lo que hacen es entrar, exacto, y luego vuelven a salir otra vez antes de que los monjes los ataquen, pero fíjense, ya mi nivel de magia no está en 66, sino que está en 59, gente, entonces ya cuando ustedes peligren en cuanto a nivel, que bajen o que vean que están ligeramente por encima de 33 o en 33, simplemente se toman lo que es una Wizard Mind Bone, lo voy a hacer en esta oportunidad, y bueno, fíjense, ya no tenemos 59, sino que tenemos 62, bien, tenemos 62, esto no lo hagan así, ok, no lo hagan así, ahora voy a dropear la bebida, ok, no lo hagan así, simplemente háganlo cuando ustedes traten de simplemente estar en la línea del margen de nivel 33 para poder continuar haciendo los telegraph, ok, ahora fíjense, pónganse de que se han quedado sin bebida, y yo quiero agarrar el vino con la mano, bueno, vamos a mostrar qué va a pasar si agarro el vino con la mano, evidentemente voy a tener que entrar y los monjes me van a seguir pegando, entonces voy a tratar de agarrar el vino con la mano, así, lo voy a agarrar, 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 a tratar de agarrar, agarrar, fíjense que estoy tratando de agarrarlo mucho con las manos, ok, y le vamos a dar, ok, a la primera opción, y todo eso, no he podido agarrar el vino con la mano, y fíjense mi vida, la vida ha decaído demasiado, gente, y el nivel de magia ha decaído en picada, mucho, 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 y por supuesto los niveles de ataque, fuerza y defensa, así que yo no lo recomiendo conseguirlo con la mano, evidentemente nada más logramos pescar dos, fíjense, un vino de samorak, otro vino de samorak, que son los que agarramos con el telegraph, pero con las manos no logramos agarrar ninguno, así que la probabilidad de agarrarlo con las manos decae bastante, y por supuesto vamos a tener mucha competencia, como este que viene acá, así que ustedes traten de ser lo más eficiente, y por eso invertir en las runas de lo, y el aire staff para poder de cierto modo, o hasta cierto punto, lograr lo que es hacer el telegraph, fíjense gente que ya no puedo hacer el telegraph, porque ahora soy nivel 30 de magia, ok, soy nivel 30 de magia, cosa que no me va a permitir hacer el telekinete de grac, que es lo que tengo que hacer en este caso, por supuesto recárgame comida con los salmones que ustedes traigan, para no morir, así, y por supuesto tomarme un wizard mindbomb, para que ya tengamos 34 de magia, fíjense, ahora si vamos a poder utilizar el telegraph, bien, esto es lo básico gente, simplemente ustedes toman el vino, salen fuera del rango de ataque de los monjes, vuelven a esperar 30 segundos, y vuelven a hacer otra vez lo que es el vino de samorak, ahora vamos a mostrar para aquellos ambiciosos, que va a pasar con el segundo piso, este es el segundo piso de los vinos de samorak, por supuesto hay una escalera acá, y para poder acceder a esta escalera, vamos a necesitar tener lo que es el samorak mount top, que es la vestimenta, bien, y el samorak mount button, para poder entrar aquí a lo que es subir por esta escalera, pero imprescindiblemente vamos a necesitar tener más de 500 total level, es decir, más de 500 niveles de skill, ok, totalizados en todas nuestras estadísticas, ya después que tengamos un nivel por lo menos 34 de magia, ok, 33 de magia, y otras skills como ataque, fuerza y defensa, mining, fishing, etc., que hagan y sobrepasen los 500 total level, ya vamos a poder subir a esta escalera, entonces vamos a ver cómo hacerlo con la escalera de arriba, le damos acá, y fíjense, ya hemos, vamos a ponerle zoom para que ustedes vean mejor, ok, aquí va a haber un monje, fíjense, aquí hay un monje, pero es pasivo, él no nos ataca, ok, no nos ataca, y aquí hay un vino de samorak, acá, perfecto, está solito para nosotros, como se han dado cuenta, bien, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ah, por supuesto van a tener competencia, simplemente bájense o colóquense a esta parte de acá, bien, y luego lo que van a hacer es, de cierto modo, o hasta cierto punto, utilizar lo que es el telegrat, esperar a que el vino de samorak aparezca acá, cada 30 segundos, ok, y lanzarle el hechizo de telegrat, bien, lanzarle el hechizo de telegrat, este lugar de acá tiene la característica de que es un poco más cómodo, y podemos agarrar el vino con la mano mucho más fácilmente, pero no, como siempre es más recomendable, más rápido, gastan menos vida, fíjense, vamos a hacer el vino, listo, lo tomamos, ya tenemos tres, ok, tenemos uno, dos, tres, este de acá, bien, el monje, este de acá, mientras que ustedes estén tomando el vino con lo que es el telegrat, no los va a atacar, ahora, ¿qué pasa si ustedes quieren tomar el vino con las manos? vamos a ver qué ocurre si quieren tomar el vino con las manos, para poder tomar el vino con las manos, ustedes simplemente eliminen este monje de acá, lo vamos a atacar con el escudo y el escudo, y el escudo y la cimitar que traemos, ¿verdad? vamos a esperar a ver qué pasa después que lo eliminemos, el detalle es tratar de ahorrar lo máximo que podamos los rooms en este segundo piso, bien, entonces, para eso vamos a atacar al monje, para que de cierto modo podamos tomar el vino con las manos sin necesidad de estar lanzando lo que es el los rooms, bien, los los rooms con el telegrat, nos vamos a demorar un poco, por supuesto, acá, pero va a ser eficiente, porque vamos a estar ahorrando alrededor de 5 o 4 los rooms, es decir, 5 o 4 telekinetic grab, y vamos a poder sacarle mucho más ganancia a esto, mi recomendación, como siempre, es que nunca tomen los vinos con las manos, ya que, fíjense, estamos perdiendo tiempo, acá estamos perdiendo ciertos minutos de tiempo, ¿ok? cosa que si hubiéramos tomado, seguido tomando los vinos de Zamorak a cada rato, y ir bajando, y ir subiendo, ir bajando, ir subiendo, ir bajando y tomando el de abajo, ir subiendo y tomando el de arriba, vamos como que agilizando mucho más, y pues vale mucho más la pena que estar haciendo esto que estoy haciendo, pero lo voy a hacer para aquellos que sean un poco más vivos, que sean un poco más ambiciosos, y que no quieran gastar tantas los rooms, ¿ok? no quieran invertir, ajá, perfecto, entonces ya eliminamos al, ahora sí podemos tomar, le vamos a dar Itails igual, fíjense que lo tomamos, gente, lo tomamos a la primera, fíjense, lo hemos tomado a la primera, pero por supuesto vamos a recargarnos de vida, para que no decaiga la vida, aquí nada más tendríamos que invertir en comida, porque lo estamos tomando con la mano, pero ¿qué pasa? no gastamos los rooms, bien, lo hicimos a la primera, porque no tenemos ningún vigilante que nos esté vigilando acá, molestando, podemos tomar el hechizo, la probabilidad de tomarla con la mano aquí es más alto, ¿ok? porque nada más tendríamos que eliminar a uno, y no a un pocotón como abajo, lo seguimos haciendo, fíjense, es mucho más fácil, tenemos como que ahora más vinos de Zamorak, que hemos tomado con la mano, ¿ok? como se han fijado, esto lo podemos hacer 3 o 4 veces antes de que el monje vuelva a aparecer, y nos impida o nos aumenta lo que es la, nos decaiga lo que es la probabilidad de poderlo tomar con la mano de una manera eficiente, cuando el monje está vivo, nos va a costar mucho más tomarla con la mano, pero si el monje está, no está, por supuesto como está ahorita, vamos a, nuestra probabilidad de tomarlo con la mano y que lo podamos conseguir de una manera eficiente, aumenta, ¿ok? fíjense, ya lo hemos estado tomando con la mano, vamos a hacer el otro intento, otro intento más, otro o dos intentos más, que es lo que yo pienso que va a durar el monje en aparecer, para que ustedes vean qué va a pasar después que aparezca, aquí, señores, con este método pueden estar sacando su bon en un par de días, si es posible en dos días, debido a que con este método pueden sacar alrededor de unas 250k a la hora, ¿ok? vamos a tomarlo con la mano, eso es, lo tomamos con la mano, y otra cosa que quiero mencionar es que, por ejemplo, cuando este se tarde en hacer el hechizo, ustedes rápidamente tomándolo con la mano, lo toman más rápido que el tardándose en lanzar el Telekinetigrad acá, ¿ok? por lo que mi recomendación en resumen sería, abajo Telekinetigrad, obligado porque hay muchos más monjes y no podemos eliminarlos a todos, arriba, tómense unos segundos para poder convenir con escudo y cimetar, eliminar al monje y de resto para ahorrar, fíjense, para ahorrar las runas del O, y no estar invirtiendo tanto y gastando tanto, podemos tomarlas con las manos acá, pero trayéndonos mucho más comida, ¿ok? trayéndonos mucho más comida, ahora, si ustedes lo quieren hacer como Juan Diego lo hace, es decir, como yo lo hago, ¿qué es lo que hago yo? yo no hago esto, no pierdo tanto el tiempo haciendo esto con la mano, ni eliminando a este monje de acá, fíjense, ya apareció, ya apareció el monje, ahora, cuando yo lo vaya a tomar, ¿ok? me va a costar muchísimo, me va a costar bastante, entonces yo lo que voy a hacer es tomarlo así como él lo está haciendo con el Telegrac, ahora, ¿qué es lo que hace Juan Diego? Juan Diego lo que hace simplemente es hacer esto, bajar, por supuesto tengo que tomarme una Wizard Mine para poder tener lo que es el hechizo del Telegrac y poder hacerlo, ¿ok? nos vamos a tomar todas para poder mostrar, aquí, perfecto, ya tenemos margen suficiente para poder hacer el Telegrac, vean, tenemos margen suficiente para poder hacer el Telegrac y pues nos vamos a colocar el AirFTAF para poder hacerlo, entonces, lo que hacemos es alejar un poco más la cámara, ¿qué es lo que hago yo? hago esto, entonces, simplemente le damos al Telekinetic Grab, le damos acá y le damos acá donde dice Wizard, perfecto, tomamos el Telegrac y luego lo que hacemos rápidamente cuando los homongenos empiecen a atacar, subir, ¿ok? y luego que estemos acá, volvemos a hacer lo que es el Telegrac y le damos acá, pin, y listo, luego lo que hacemos es volver a bajar rápidamente y volver a hacerlo y esperar aquí a que aparezca otra vez, pero por supuesto con la cámara un poco más alejada, acá, exactamente, entonces, esperamos a que salga este, fíjense como lo estamos haciendo a la velocidad que lo estamos haciendo, gente, fíjense, listo, lo volvemos a tomar, los monjes nos están atacando, pero no le damos chance, subimos la escalera, subimos la escalerita, esta de acá, ya que estemos acá, por supuesto, esperamos que aparezca este de acá y luego le damos Telekinetic Grab y volvemos a atrapar, ¿bien? y de esa manera, obviamente estamos gastando mucho más Lord Runes, la inversión inicial va a ser mayor, pero vamos a sacar un mayor profigal ahora, gente, vamos a sacar un mayor profigal ahora, ajá, así lo hago yo, abajo, arriba, abajo, arriba con el Telekinetic Grab, no me pongo a matar como los ambiciosos con el escudo y la espada al monje, ahora que ya después que hayamos llenado todo nuestro inventario de Samurai Wines, lo que vamos a hacer, no vamos a gastar botas, por supuesto, no vamos a ser ineficientes en este método, vamos a transportarnos directamente invirtiendo una sola Lord Runes y una Water Runes, en este caso, a lo que es Falador, ¿ok? en este caso se toma lo que es una Lord Runes y, en este caso, una Water Runes, debido a que estoy utilizando lo que es el Staff de Aire y no consume Runas de Aire, así que ya que aparezcamos acá, simplemente vamos al banco, vean, este banco que es el más cercano de acá, lo que hacemos es, nuevamente acá, vamos a hacer lo siguiente, vamos a depositar todos nuestros vinos de Samurai, le vamos a dar así, hasta que se depositen todos, vamos a poder sacar alrededor de unos 26 vinos de Samurai por viaje, si ustedes se llevan nada más en el inventario, las Water Runes y las Lord Runes, ¿bien? y gastan, por supuesto, los Wizard Mine Bones y la comida, ok, acá vamos a retirar nuevamente nueve Wizard Mine Bones, ¿ok? que es lo que gastamos por viaje, y vamos a retirar el resto en salmón, ¿bien? el resto en salmón para llenar nuestro inventario y dejen unos dos o tres espacios, dos o tres espacios más de nuestro inventario para que puedan empezar a hacer el método a la vez y poder tomar algunos vinos de Samurai a principio, ¿bien? bueno, con este método podrán estar haciendo, vamos a sacar un cálculo exacto de cuánto pueden ustedes estar sacando, fíjense, el vino, cada uno, fíjense todo esto, lo que hemos hecho, hemos sacado 11,784 por 12, ¿ok? pero por unidad vamos a estar sacando 982, ¿bien? vamos a sacar una cuenta exacta de cuánto podemos estar sacando a la hora, ¿bien? ok, mi gente, ¿qué es lo que vamos a hacer? los 982 que vale cada unidad de vino de Samurai, lo vamos a multiplicar por 26 espacios, si ustedes lo hacen como yo lo hago, ¿ok? ok, si no demoran tanto, ¿bien? entonces eso nos hace un total de aproximadamente 25,532 por viaje, ¿ok? pero ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros acá? por supuesto, aquí vamos a hacerlo más eficiente, vamos a poder sacar lo que es una regla de 3 para poder notar cuánto podemos sacar aproximadamente en una hora, ¿qué es lo que vamos a hacer? estos 25,532 los sacamos en aproximadamente 10 minutos, ¿por qué 10 minutos? porque cada vino de Samurai se tarda aproximadamente 30 segundos en aparecer, ¿bien? es decir, cada dos vinos de Samurai son un minuto, ¿ok? que ustedes deben de tomar, ¿bien? pero nosotros vamos, es decir, por ejemplo, vamos a traer 26 vinos de Samurai, quiere decir que lo estaríamos sacando en aproximadamente o alrededor de unos 13 minutos, que es la mitad de los minutos, ¿ok? ahora vamos a aplicar una regla de 3, vamos a ver cuánto podemos sacar alrededor de una hora, que es lo que vamos a hacer, los 25,532 por los 26 espacios, ¿ok? es la ganancia que podemos sacar nosotros en 10 minutos, vamos a ponerle 10 minutos, si ustedes lo hacen arriba y abajo, arriba y abajo, en el primer piso y segundo piso, así como yo lo hago, ¿ok? lo podemos hacer, estos 25,532 en 10 minutos, ¿qué es lo que hacemos? lo que hacemos es que vamos a multiplicar estos 25,532 por 60, ¿ok? lo multiplicamos por 60 minutos y eso nos da esta cantidad, 1,531,920 y lo vamos a dividir entre 10 minutos, ¿ok? lo dividimos entre 10 minutos, entonces, minutos con minutos se cancelan y nos va a quedar lo que es esta ganancia total neta, 153,192 de dinero por viaje y por supuesto tenemos que tener en cuenta que estamos gastando runas de ley, estas de acá, las vamos a gastar y estas son puestas muy caras, por supuesto, vamos a tener en cuenta que vamos a estar gastando lo que es en esta bebida, que es la Wizard My Bomb y vamos a tener en cuenta que vamos a gastar una que otra valor de coin en lo que es la cuadernum, por supuesto, ya tenemos ahí lo que es esa ganancia descontada, tengan en cuenta que el valor de cada vino, es decir, en esta oportunidad está en 982, bien, estamos haciendo un cálculo preciso de la ganancia, ¿ok? pero anteriormente estaba 1700, 1800 y ustedes podían hacerse un total de más de 200 coins, 200k a la hora, por supuesto, en free to play y podían sacar su bond en muy poco tiempo, ok, pero con este método pueden estar sacando su bond alrededor de 2 a 3 días, ¿por qué alrededor de 2 y 3 días? porque fíjense de que casi hacemos con este método siendo de lo más eficiente posible, 200k a la hora, ok, 200k a la hora tendrían siendo 16 horas y podríamos estar haciendo aproximadamente 2M diario, 2M diario y como la bond, vamos a checar cuánto está el precio del día de hoy, la All School Run Escape Bond, ok, la bond al fecha de hoy está en 4.9M, es decir, 5M, es decir, ya podríamos decir que en 3 días ya podríamos estar sacando lo que es nuestra bond con este método, teniendo en cuenta que estamos sacando por hora 200k a la hora, en promedio, por supuesto, si te ha gustado, si te ha servido, déjame tu like, suscríbete al canal y no te puedes perder el siguiente vídeo porque el siguiente vídeo está súper bomba, píllate el siguiente vídeo donde te enseño a ganar mucho dinero en All School Run Escape y si es posible hacerte millonario en la menor cantidad de tiempo posible, así que nos vemos y sería hasta la próxima.